La autoridad tiene que cuidar a ellos si está bien o está mal lo que ellos han hecho. La CICETE está haciendo su trabajo, entonces aunque sea el hermano, el presidente, cualquier persona, tiene que ser investigado por las leyes que hay en Guatemala. Así poner un precedente para la ciudadanía de Guatemala. Tendrán que aclarar su situación, ¿verdad? Si de verdad hay algo malo en ellos, ¿verdad? La justicia se viene dando lo mismo que los presidentes anteriores, ¿verdad? Un año de gobierno y yo siento que no ha hecho absolutamente nada. Él en su informe dijo que había un montón de cosas que había arreglado, pero yo no miro nada. Que la justicia, ¿verdad? Caiga sobre el que sea, realmente.